Esto simboliza el esfuerzo de años, emprendimientos que han dejado un legado de historia. La entrega formal se realizó por el vicealcalde Emilio Sequeira, a representantes de la floristería El Rosal, Fritanga La Toñita, Pulpería Doña Mercedes y Hotel Sobal Barro. Hoy en día es una parada obligatoria comprar un cacao, una limonada en un termo. La familia en generaciones han graduado profesionales absteniendo su propio negocio. Estos negocios ejemplares de superación también han generado empleo local de generación en generación y sus servicios son reconocidos a nivel nacional. Desde Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias. ¡Gracias!